Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, como sabemos, aquí está el rey de las réplicas de Lego y es este McLaren Senna hecho con casi medio millón de piezas de Lego y bueno, se trata de una réplica a escala real cuya construcción ha requerido más piezas y más tiempo que hacer un modelo Senna auténtico, exactamente 500 horas y 467.854 piezas se hicieron falta y otra parte, sus puertas y sus luces funcionan como la versión de verdad y bueno, la relación de Lego con los autos es cada vez más extensa no solamente su gama está llena de modelos con los que niños y no tan niños pueden construir el auto de sus sueños sino que cada cierto tiempo nos sorprenden con algún modelo a escala real construido con sus famosas piezas y bueno, ya sea hasta, por ejemplo, ya se vio una Chevrolet Silverado un Bugatti Chiron funcional también y ahora el último en sumarse a esta última lista es un McLaren con esta impresionante Senna que es casi medio millón de bloques de Lego y con una buena cantidad de detalles tanto por dentro como también por fuera bueno, según McLaren se ha necesitado un total se han necesitado un total de 42 personas y además 4.935 piezas para construir esta Senna a escala 1.1 y bueno, y eso incluye diseño y colaboración no, diseño y colocación de los 4.467.854 bloques que forman este Hypercar dicho de otra manera bueno, construir este modelo no solo requiere de 16 veces más piezas que un Senna real sino también de más tiempo ya que en este caso de cada unidad fabricada de este extremo deportivo de la marca de Walking de 800 caballos de fuerza se necesita un total de 300 horas y bueno también resulta, también ejemplar resulta ser más pesado que el modelo para carretera en concreto 1518 kilos de peso bruto de cambiar la fibra de carbono y el aluminio por pieza de plástico aunque siendo sinceros bueno, no solo en este auto está hecho con pieza no solamente este auto tiene está hecho con pieza de Lego hay una serie de elementos que se mantienen de la versión real de la versión del modelo real para hacer de esta réplica un auto más funcional como por ejemplo el volante el asiento del conductor la pantalla del sistema de infoentretenimiento también las ruedas o incluso las mismas luces que pueden encenderse y bueno también cuenta en el interior de la cabina con un botón para activar un sonido que simula el de un motor y sus puertas con ala mariposa que bueno a pesar de de si están hechas con pieza de Lego funcional y tal como deberían permitiendo abrir y cerrar el vehículo como si fuera un modelo real y bueno como decimos bueno no es la primera vez que vemos un auto con tamaño real hecho con pieza de Lego pero los resultados como vemos como vemos con este modelo Senna son cada vez más impresionantes y elaborados y también complejos con con que nos podría sorprender ahora la danesa Lego en el futuro bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao